Parte del trabajo del Instituto Casla, además de recopilar testimonios de víctimas y de crímenes de lesa humanidad, hoy investigados en la Corte Penal Internacional, ha sido demostrar con hechos y evidencias el terrorismo de Estado que aplica la narcotiranía de Nicolás Maduro contra la población venezolana, mediante la planificación sistemática de la represión que busca el control y la manipulación de la población a través del miedo a la persecución, la intimidación, el encarcelamiento y la tortura. Hoy día son más de 300 los presos políticos, civiles y militares que se encuentran en distintas cárceles venezolanas, pero ese número ha llegado a triplicarse en los años 2014, 2017, 2018, donde grandes manifestaciones han venido acompañadas de pronunciamientos militares, manifestaciones de descontento o persecución contra el sector castrense. La inducción de estos crímenes la ejecuta la cúpula de la estructura de mando que aprueban actuaciones y procedimientos falsos y tienen a su disposición funcionarios de los cuerpos de inteligencia que tienen licencia para matar y torturar. La tortura física y la tortura blanca han sido los métodos de control más desarrollados por los aparatos de inteligencia para obtener de los detenidos las declaraciones que ellos necesitan para seguir persiguiendo a líderes políticos, sociedad civil, gremios y sector militar, además de buscar que se inculpen para dar cabida a sus tesis conspirativas. Además de la planificación de la represión desde el segundo periodo de Chávez, está presente el régimen cubano. Chávez no solo le abrió las puertas para una invasión silenciosa y permitida, sino que además se dedicaron a formar e ideologizar a jóvenes estudiantes, jóvenes militares y a intervenir directamente en la planificación del control social del país desde el propio Ministerio de la Defensa. La influencia e inducción de oficiales cubanos en la planificación y ejecución de crímenes de lesa humanidad en Venezuela puede dividirse en la formación ideológica y demostración de lealtad, donde centenas de oficiales y jóvenes del PSU, el partido de gobierno, han sido formados en Cuba y en Venezuela durante más de 15 años y con esto tienen aseguradas varias generaciones de seguidores afines del castrochavismo que reproducen el mensaje y buscan en las nuevas generaciones afectos. También funcionarios y oficiales de organismos de inteligencia han sido formados en represión e incluso fueron los cubanos los redactores del manual que actualmente es usado en la División General de Contrainteligencia Militar con la misma narrativa, metodología para la falsificación de expedientes y procesos incriminatorios y método de la represión y tortura. Los cubanos, saben identificar a aquellos oficiales y civiles leales que luego utilizan para puestos clave donde los necesitan y además están en la ejecución de la represión. En todas las áreas geoestratégicas militares y civiles del país pasan revistas en los Resin y se desplazan por las zonas militares reconocidas como los Redi y Sobi. Además, tienen oficinas en la seda del Dejecin en Boleita, en Caracas, centro de tortura de civiles y militares, donde aplican las peores técnicas que el ser humano puede imaginar, siendo incluso ellos mismos los ejecutores. Los presos políticos del chavismo madurismo y centenas de detenidos en las manifestaciones han sido sometidos a métodos que son hartamente conocidos por las víctimas de las dictaduras de Cuba y Nicaragua. Su planificación sistemática, inducción y ejecución las hace crímenes de les humanidad y estas técnicas incluyen múltiples golpes y puntapiés, azotes expuestos a temperaturas extremas, ahogamientos, descargas eléctricas, fracturas deliberadas, colgamiento, desprendimiento de uñas en las manos y de los pies, congelamiento, introducción de objetos metálicos en la nariz y en las orejas, uso de sustancias irritantes aplicadas a la piel, incluyendo las heridas abiertas y sangrantes, inyecciones de sustancias desconocidas, juegos de guerra y simulacros de fusilamiento o la ruleta rusa. La privación deliberada de medios de vida, las víctimas fueron sometidas a largos periodos de escasa alimentación o días continuos sin ningún tipo de alimentación y escasa hidratación, les dan comidas con vidrios molidos, falta de atención médica que provoca cuadros graves físicos y psicológicos e incluso enfermedades terminales. La violencia sexual, donde víctimas han sido sometidas a actos intensivos, intentos de violación y violación, y donde por cierto los cubanos le han dicho a los funcionarios venezolanos que la violencia sexual es la más humillante y da buenos resultados para conseguir lo que ellos quieren de la víctima. Mujeres, hombres, militares, civiles, niños, niñas desde los 13 hasta personas de 69 años han sido sometidos a este horror. Además, la tiranía aplica el mismo terrorismo de Estado a los familiares de los perseguidos y de los presos políticos, sometiéndolos a detenciones, torturas físicas o psicológicas, dependiendo del caso, sin importar a quién se lleva. Madres, padres, hermanos, novias, vecinos, tíos han sido víctimas del terrorismo de Estado. Hoy además están secuestrando a norteamericanos en la frontera con Colombia, con los mismos patrones para acusarlos de conspiración en Venezuela y vender su tesis contra Estados Unidos y además tenerlos como fichas de cambio. Cabe también mencionar para finalizar cómo la dictadura ha construido y remodelado cárceles y celdas para torturar y mantiene a decenas de centros clandestinos de tortura a donde también están los cubanos y no solamente llevan víctimas de persecución y familiares, sino secuestrados para extorsionarlos o silenciarlos. Muchas gracias.